Lo normal es que después de hacer el chi, hagamos chi, ta. Esto es lo más habitual, pero este ejercicio está creado para hacer, después del posticeo, la mano izquierda. Chi, ta, chi, ta, chi. Así que haría así. Chi, ta, chi, ta, chi. Así se hace dos veces. Y la tercera vez se alarga. Chi, ta, chi, ta, chi. Primera vez. Segunda vez. Y alargamos el posticeo. Una vez. Dos veces. Tres veces. Este reto es para trabajar el posticeo. ¿Qué se le llama el posticeo? Al choque de la castañuela. Para mí, y como me lo enseñaron mis maestros, las castañuelas cuando hacen el posticeo deben acercarse las dos a la vez, pero en todo caso es la derecha la que viene más a buscar a la izquierda. Chi, ta, chi, ta, chi. Quiero decir con eso que el posticeo nunca se haría así. Un, dos, ni un, dos. Estos son errores comunes en la ejecución de las castañuelas que no se deben hacer cuando las tocamos como bailarines que somos. No voy a entrar en cuando se hace un concierto y se mueven las manos para hacer una expresividad corporal como único instrumento la castañuela. Me estoy refiriendo a la colocación necesaria y técnica para un bailarín. Un bailarín tiene que chocar, que el choque casi sea imperceptible. Y nunca chocamos así en plano porque nos daríamos con los dedos. Chocamos en esta dirección. No sé si lo veis bien. Derecha, con un poquito de dirección en el grico hacia la izquierda. Si hiciéramos el choque así, imaginar que tuviéramos los brazos en otra posición y viéramos cómo esos brazos se mueven así todo el tiempo. Pues eso determina que no se ha aprendido correctamente. Así es como se trabaja el posticeo.